En la 66ª legislatura, las y los diputados de todas las fracciones parlamentarias presentan ante los chiapanecos el conjunto de propuestas emanadas de los foros de consulta para la Constitución Política del Estado, cumpliendo con el compromiso de llevar a cabo este proceso de forma transparente. Desde el pasado 5 de febrero, los foros de consulta llegaron a toda la geografía estatal, en donde la ciudadanía expresó su sentir relacionado a temas como gobernanza y desarrollo municipal, educación, cultura y derechos humanos, sistema electoral y ciudadanía, derechos y autonomía de los pueblos indígenas, seguridad pública y justicia, entre otros de vital importancia para la población. Gracias a las consultas realizadas con los chiapanecos, las y los diputados han hecho uso de la tribuna para presentar sus propuestas que recopilan las voces ciudadanas, como es el caso de la diputada Judit Torres Vera, quien propone la creación de una Secretaría de Cultura a nivel Estado, el diputado Fidel Álvarez Toledo con el derecho a la propiedad y la diputada María de Jesús Olvera Mejía acerca de los derechos sindicales. Las propuestas resultantes de las consultas siguen presentándose ante el Pleno, en ellas se ve reflejada la voz ciudadana, un pilar fundamental para la reforma integral de la Constitución.